qué onda mi gente nos encontramos en corn island un municipio de la costa caribe sur así que en este vídeo les voy a estar mostrando un poco el ambiente de lo que es la bella isla del maíz así que vamos a ver el vídeo i 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 Gracias por ver el video. Aquí nos encontramos en la pista de Cornellan, aquí es donde aterriza la avioneta, que trae pasajeros de Managua y también desde la ciudad de Pugues. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.